Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que en este día haya mucha abundancia, mucha alegría y mucha manifestación. Hoy nuestro turno es para aprender con el amado Arcángel Uriel. Él nos enseña que todo es posible cuando desde el pensamiento enfocamos la energía. Entonces el Arcángel Uriel hoy nos quiere enseñar la conexión con la ley de manifestación. La ley de manifestación dice que todo en el universo ya existe, manifiesto o inmanifiesto. Manifiesto es cuando yo ya lo puedo tocar, cuando es tangible y cuando lo puedo ver racionalmente como una realidad, ¿cierto? Lo inmanifiesto es lo que aún está en energía, que no se ha condensado para que tenga una realidad física o un contexto físico. Entonces la ley de manifestación nos invita a que seamos muy cuidadosos con nuestro pensamiento, porque en realidad todo lo que nosotros creamos se genera a través de la energía del pensamiento, ¿sí? Todo pensamiento genera una energía y toda energía del pensamiento genera una creación. Entonces hoy el amado Arcángel Uriel nos invita a que cuidemos nuestro pensamiento, a que enfoquemos y direccionemos la energía a un pensamiento alineado con lo que deseamos. Cuando nosotros dirigimos esa energía y la alineamos con lo que deseamos, ocurre la magia. Entonces, bienvenidos a un día de magia, bienvenidos a un día de manifestación y bienvenidos a un día de prosperidad y abundancia. Que este tip y que este ejercicio lo podamos consolidar a lo largo de los días para que hagamos nuestra realidad feliz, nuestra realidad ideal y creemos todo cuanto deseamos, soñamos y anhelamos. Porque sí es posible crear. Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga. Gracias por suscribirse y por compartir toda esta información con los seres que aman. Miles y miles de bendiciones. ¡Chao!